¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y domingueros! Bueno, comienza una nueva saga y nos vamos a Dublín ¿Has hecho los deberes, Albert? Sí ¿Qué conoces de Dublín? Nada ¿Algo conocerás? No, tío, nada ¿Qué te suena? Tempelbar, muy bien Esos son deberes importantes ¿Nada más? Pues nada, vamos a conocerlo Aquí estamos, estamos en aeropuertos Bueno Alberto, hemos aterrizado en Dublín Estamos en Dublín Muy bien, yo hace 15 años que estuve aquí Yo nunca he estado O sea que ya ha llovido y aquí más Así que, bueno, espero que no No sé si habrá cambiado la ciudad tanto como yo Sí, eso sí 23 añitos tenía yo ¡Ay, Dios mío! Vamos a coger el autobús, nosotros vamos a la calle O'Connell Street Que es una de las más famosas de Dublín Y tenemos que coger el autobús número 16 Que son 3,70 euros Y nos han dicho que lo llevemos justo, ¿vale? Que no tienen cambio, así que ahí va esa info Pues aquí pone lo que os decía Que hay que pagar la cantidad exacta en monedas Y que no aceptan billetes, ¿vale? Aquí pone que son 3,30 No sé si hasta donde vamos nosotros son 3,70 o lo que sea Pero bueno, más o menos Eso sí, llevarlo justo, llevar 3,30 o 3,70 Cuéntanos pero dónde estamos Pues estamos en Dublín En Irlanda En el Halfpenny Bridge ¿Por qué se llama así? Pues porque fue el primer puente que unió las dos Ségale una pistola ya, la pobre ¡Vamos! En las dos orillas Y para pasar de una a otra tenías que pagar medio peniquet Por eso el Halfpenny Bridge ¡Vamos! 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 ¿Cuánto van a caer esta noche? ¡Vamos! ¿Todo eso está prohibido ya? ¡Pues claro! Y llevas aquí 5 horas ¡Crew! ¡Crew! Aquí chicos, en Temple Bar Os podéis cortar el pelo Y os venden también una gorra Ahí las estáis viendo Acorde con el corte de pelo que Que os hayáis hecho Así que ¡Muy interesante! ¡Muy interesante! Hemos salido de Stephen Green Park Que es así, bueno El parque más céntrico de la ciudad Y nos hemos acercado ahora A Merrion Square Que como veis es otro parquecito muy majo Más pequeñito ¿Y por qué hemos venido hasta aquí? Bueno, pues aparte de porque A mí los parques estos así verdecitos y tal Me encantan Porque aquí se encuentra la estatua De un escritor muy famoso De hecho en Dublín Pues es famosa por Porque tiene muchos escritores de renombre Ahora mismo así De lo que me acuerdo Pues es James Joyce Oscar Wilde Que es el que vamos a ver la estatua Y Bram Stoker Y algunos más, eh Así que vamos a ver la estatua Y como se ha puesto a llover a saco ¿Qué toca? Cerveza Pues un pinta Pues claro Pues claro Pues claro Que bien educa ahí con los tengo Y ya va ¡Hala! Bueno, ya lo que digo Aquí se dice Sloucha ¿Eh? Sloucha 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 Las lonchas Como veis hemos Hemos cambiado a Karol con Carlos Claro Hemos hecho una doble C Doble C Doble C ¡Vamosle! 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 Vamosle buscando nuestro siguiente pub Estamos haciendo una buena ruta Una buena toma de contacto Con Dublín Esto es Dublín Pub, cervezas, música en directo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?